La gobernadora Evelyn Salgado Pineda realizó la entrega de insumos, equipo y herramientas a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil con una inversión superior a los 7 millones de pesos que servirá para mejorar las condiciones de sus trabajadores. Son herramientas de trabajo para nuestra valiosa Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil lo que nos va a permitir fortalecer todo el trabajo que ustedes ya tienen en todos los servicios que realizan. Este apoyo, ya lo dijo el doctor Matus, significa una inversión de más de 7 millones de pesos y por supuesto no es el único apoyo, vamos a en unos meses, en un mes, dos meses dar otro apoyo igual de 7 millones también. El Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, precisó que se entregaron kits de limpieza con un monto superior a los 3 millones de pesos. Parte de este material es de manera directa para la población en caso de que tengamos el embate de algún huracán en lo que resta todavía de esta temporada de lluvias 2023, tengan la seguridad de que van a contar con el apoyo directo para llevar a cabo actividades si fuera necesario de limpieza. El Sistema Estatal de Protección Civil está en condiciones de brindar apoyo a la población en caso de algún fenómeno natural de grandes magnitudes. Les he informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.